Hay ahora el grupo, el dueto, escándalo, las torres gemelas de Miguel Ausa Zacatecas con el Punchis Punchis, el tema que dejó huella, que ha quedado, que llegó para quedarse, el Punchis Punchis con Jaime y Hugo de Miguel Ausa Zacatecas, mi patrón el del saxofón de oro y dice más o menos así el Punchis Punchis. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.